El sexo es en la vida de una pareja como la pata de una mesa. Una mesa de una sola pata no se puede sostener, requiere de otras. Lo mismo sucede con las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja basadas solo en el sexo no acaban bien. Para que funcionen se necesita de otras cosas, como estos placeres que a continuación te cuento. Esto es obvio, la comida es uno de los placeres más grandes que puede experimentar el ser humano. A todos nos puede dar una gran satisfacción estar frente a una deliciosa receta de nuestra preferencia. ¿Por qué no probáis hacer vuestros propios platos? Siempre hay que estar haciendo algo. ¿Por qué? A veces se puede sentir un gran placer solo por estar sentados uno al lado del otro. Tomados de la mano, charlando de las cosas de la vida. Inclusive el estar echados en el sillón o en la cama os puede llevar a una siesta. Y esto es genial. Sobre todo esas tardes de mucho frío o lluvia en las que no se tiene ganas de hacer absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.